Bienvenidos, les se los he prometido durante todo el programa, hoy un hombre que se ha ganado siete veces la lotería le va a traer a usted los tips más importantes para que usted se una al club y también se gane la lotería, la suerte, el azar, mentira, estas son las claves, ponga atención, mira, no me ha ganado ni un chicle. ¿So, do we pick randomly generated numbers by the computer, which are known as QuickPix? Do we choose birthdays and anniversaries as our numbers? Or do we pick our own numbers and then stick with them, never changing and never missing a draw? I hate QuickPix. I tell people, do not play QuickPix. And people say, what do you mean don't play QuickPix? I always play QuickPix. Have you won yet? Here's the thing you got to remember. QuickPix are always the different set of numbers, so your odds are always going to be at their worst. In the choice of picking birthdays and anniversaries, you got to remember that your numbers are going to fall between 1 and 31, and a lot of people are playing birthdays and anniversaries, so if one of your sets of numbers comes up, guess what? You're splitting the pie with a lot of people. The right answer is, you have to pick your numbers, and once you do, you play those same set of numbers every single draw. If the game is twice a week, you play them twice a week. If the game is seven days a week, you play it seven days a week. Don't rely on luck. Rely on the ritual that you'll set up from following my method. My last tip is set a budget. Don't spend grocery money. Don't spend rent money. Figure out what you can afford to spend and stay within that budget. La clave, amigos míos, es mantenerse siempre con los mismos números como lo dice este hombre que se lo agarró a los casinos con él. O sea, olvídese de elegir como el número de suerte. No, que hoy día me tenga que el siete, mañana me tenga que el cuatro. Siempre es lo mismo. Y nunca los cumpleaños, porque los cumpleaños son muy utilizados, entonces siempre vas a tener que compartir el premio. Eso sí, obvio. Y además tiene uno el 31 y ahí hay muy pocas posibilidades. Pero él está hablando del casino o de... No, él está hablando de los juegos de azar. Juegos de azar. Sí, de los que tú puedes elegir en la lotería. Igual es suertudo, igual es suertudo. A mi papá jugó al kino como... Bueno, el kino 6 que llamaba en Argentina. Jugó como 20 años, nunca ganó nada. Y nunca jugaba los mismos números. Aún así, tenía más posibilidades de ganar tu viejo que si elegías los números azar. Y además, lo otro, síñase un presupuesto. Si quieres gastar 100, gaste 100 y no se pase nunca de eso. Son los consejos de este millonario que les hemos traído esta noche. Y si quieres ganar la lotería, con todo cariño para ustedes. Además... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.